¿Qué es lo que se llama Raúl Mercedes? O sea, no pases más dinero en escuelas, recibe ni nada, métete en sus diarios personales y haz una carrera personal. Haz lo que tú sepas que nadie más puede hacer por ti, nadie más puede escribir tu diario, haz lo que te va a dar un día. Y luego Mercedes nos hubo enseñado con él a la mesa, que atendía en la cama, y yo no sabía, nosotros nos quedamos internados. Y ahí dice una frase muy simple, para mí la gente no lo va a reeducar, pero no lo logro, no lo logro para el país. Y para mí la relación con Colombia, que sacó Gabo, Gabo cambió mi vida. Colombia cambió mi vida, creo que el evento Bogotá 39 nos cambió la vida a los autores latinoamericanos. Primero porque supimos lo que estaba haciendo el otro. Después porque nos encontramos con todos los editores y nos dimos cuenta qué estaba pasando en el universo latinoamericano, también a nivel comercial, que para nosotros todos era como muy lejano, no sabíamos. Y luego porque el trabajo con los libreros que se hacía en Bogotá era misterioso. Nosotros les hablábamos a las siete, hablábamos con los libreros, conocíamos lo que vendía, lo que no vendía. Ellos hablaban...